Sí, justamente estamos entregando nuevamente otra vivienda. Es la casa número 145 en total, es del Promavi 2, casa 71. Y bueno, estamos acá ubicados en calle Moreno y Clodomiro Torres, en esquina. Bueno, la verdad que nuevamente muy contentos de entregar una vivienda a una familia joven, que obviamente van a hacer uso de esta vivienda para poder desarrollarse día a día. Y bueno, la verdad que siempre digo que es el objetivo del Promavi, dar soluciones habitacionales. Así que, bueno, muy contentos por la entrega de esta vivienda. ¿A quién pertenece y si fue por sorteo o licitación, Juan Pablo? Esta casa, si no mal recuerdo, fue por sorteo y pertenece a Urselay. Así que, bueno, esta semana, lo que refiere al Promavi, vamos a estar haciendo una reunión con la comisión, donde vamos a determinar qué tipo de adjudicación hay para este mes. Y seguramente, no, perdón, la semana que viene vamos a hacer la reunión y también vamos a estar haciendo seguramente la adjudicación en la semana que viene. Así que, bueno, todavía no tenemos esa info, pero la semana que viene ya vamos a estar con ese tema. Y, bueno, haciendo siempre un agradecimiento a los adherentes del Promavi, que hacen siempre un gran esfuerzo para pagar su cuota y estar al día. Y, bueno, así que acabamos y vamos a buen paso, por lo menos. Bueno, ese es un tema importante para poder seguir construyendo, pero también el tiempo metodológico ha apoyado bastante, ¿cierto?, para poder seguir trabajando. Sí, sí, la verdad que, por un lado, a nosotros nos sirve que no llueva porque nos deja trabajar, pero, bueno, indirectamente a la localidad todo el mundo sabe que hace falta que llueva para que no se detenga la rueda de la producción local. Pero, bueno, sí, la verdad que el tiempo nos ha permitido trabajar de forma constante, sin interrupciones prácticamente, porque hace mucho que no tenemos eventos de lluvia y así que no hemos tenido mayor demora por tal motivo.